Bienvenidos a Magikraft Yo se construir, me gusta construir ¿Por qué no me construyes unos besos? Ven, vamos a los cubitos, acá vente, acá bajito ven Aquí mira, aquí mira Aquí vamos a la careta ¡Ay, güey! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 Ah, viste el chabuco ¿verdad? Todavía, viste el chabuco ¡Sí, sí! ¡Chacanle clip! Este es horrible, se los digo, en serio Mira, este es un gigante No, no, será inofensivo ¡No! ¿Un gigante? A ver, voltea Emma, ¿qué es eso? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Se come a los mobs! ¡No mames! ¡Ah! ¡Mátalo, mátalo! Por su pie, por su pie, por su pie ¡No! 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 ¡Me comió! Che, ¿y por qué necesitamos algo tan excesivamente alto? ¿Tan grande es nuestro ego? Vegetta, no te vas a necesitar el papel, por favor ¿Qué? ¡Estoy haciendo una casa! Bájale, bájale Sí, pero no somos gigantes Es la puerta, es la puerta principal Es la puerta, sí, es la puerta Ponme la vela, vamos Cactus, con fe ¡Uy, Dios! ¡Usta que viene! ¡Está pillando Cactus! ¡Ah! ¡Pum! ¡Ey, creeper! ¡No, no, no! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay! ¿Qué pasó aquí? ¡Viene a darle un abrazo, gente! ¡Ayuda! ¡No! ¡No lo excluyas! ¡No, no, no! ¡Me voy a morir! ¡Pero qué haces, Nico! Ehh... ¡Está layadísimo ese creeper! ¡Es que es creeper de Movistar! Sí, va a conclarar el video ¿Qué? ¡Sí, sí! ¡Emma Craft! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Yo estaba andando por la selva y pues justo te encuentro Te presento mi cultura ¡Ven, ven, ven! Te quiero presentar a alguien ¡Mira, mira, mira! ¡Muchas equis! ¡Ehh! ¡Es Idara! ¡Mira escogitos tiene! ¡Qué guapa está! ¡Hola, guardiana de piedra! ¡Hola! ¿Qué? ¡Se lo dice hola, Emma Craft! Es que es mujer de un full hombre Te pones en modo tímido ¡Oh, WTF! ¿De cuánto creo que se pueden así? Pues el tronco es un tronco ¿Desde siempre? ¡Ah, qué pitotuda, tenés razón! ¡Ay! 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 ¿En qué? ¡Hace muchos años que no juego, así que! Es el mod, está súper guapo Pero mira, ¿sabes lo que tengo? ¿Sabes lo que tengo, Fiji? ¡Me hay, me dice! ¡Hostia! ¡Azodia que se quede! ¡Mira, ya las encuentro las dos! A ver, conteste, conteste! ¡Es que se ríe, po! Acá en el chat, y yo también lo pensé Es que, amigo, parecís Vegueta hablando, ¿verdad? Sí, 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 yo también lo he pensado Sí, 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 yo también lo he pensado ¡Ya empezamos! ¡Ya empezamos! ¡Ya empezamos! ¡Bueno! ¡Chicos! ¡Ya empezamos bien! No me molesta, pero para nada Es una persona que admiro mucho Mira, vos olvidaste Vos no me tuviste en cuenta Así que mucho no me puedes decir nada ¡Disculpa! Patitas, estuve confundiéndote a ti con Gigi todo este tiempo Pensé que solo eras tú ¡Oh! ¡Soy muy malo! ¡Lo sé! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡No más por ciento! ¡Uy, que se está partiendo, eh! ¡La tela! ¡Yo! ¡Chica, chica! ¡Respira! ¡Respira! Aprovechando que estamos en una cultura maya ¿Qué me ofreces como tributo? Pero yo no soy de México ¡Te ofrezco cristal! Que fue literalmente por lo que estafaron a los mexicanos ¡Eso no! ¡Está bien! ¡Empezamos bien! ¡Dame todo tu oro! ¡No! ¡No hay de otra! ¡No! ¡Esto, la muerte! ¡Dios! ¿Qué pasó? ¿Te quiere pegar? ¡Cochino! ¡Mátalo! 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 ¡Toma, porrro! ¡Toma! ¡La venganza de los mexicanos! ¡Parte 2! ¿Verdad que Feni es español, no? ¡Yo me gano por encima de todo México, cabrón! ¡Toma! ¡Con mano, pégale! ¡Con mano! ¡Estás pegándole con espada! ¡Con la botella! ¡Es un trato justo! ¡Esto! ¡Para romper el des... ¡Qué taza! ¡Te llaman chikatana! ¡A verme un dragón! ¡No, no es cierto! ¡Hostia, que te sigue! ¡Que! ¡Aaah! ¡Me pillé! ¡Me pillé! ¡Me pillé! ¡Me pillé! ¡Adiós, Nadia! ¡Te quiero! ¡Gracias por internet! ¡Hostia, que era por mí! ¡Cargón! ¡Madre! ¡Aaah! ¡Pero que acabo de nacer! ¿Puedo hacer un waterdrop? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡Ay, Dios! ¡Waterdrop! ¡También! ¡Ay, no! ¡Perdón! ¡Perdón! ¿Qué pasó? ¡Perdón! ¡Perdón!